Cordial saludo, doctora. Mi nombre es Leonor de Villa Pedreros, estudiante del Doctorado en Ciencias de la Educación. En la siguiente presentación voy a exponer de manera clara y consista los aspectos relevantes del proyecto CESO investigativo titulado El trabajo colaborativo para fortalecer los valores familiares y sociales en los estudiantes de la CESA en Marcos de Acevedo, Huila. Se inicia primero presentando la tabla de consistencia, la cual contiene de manera resumida los componentes de la investigación, seguido del capítulo 1, planteamiento del problema, y finalmente el capítulo 2, marco teórico. Por último se presentan las conclusiones donde se realiza un análisis sobre la importancia y pertinencia dentro de los contextos educativos del proceso investigativo que se lleva a cabo. Iniciamos con la tabla de consistencia. La investigación titulada El trabajo colaborativo para fortalecer los valores familiares y sociales en los estudiantes de la CESA en Marcos de Acevedo, Huila, se desmarca dentro de la línea de investigación, contexto familiar, equidad de género y entorno educativo. Tiene como objetivo principal fomentar el fortalecimiento de los valores familiares y sociales mediante el trabajo colaborativo en los estudiantes de la CESA en Marcos de Acevedo, Huila. También se expone los supuestos teóricos, los cuales se plantean cinco, los cuales permiten, a partir de ellos se permite diseñar los ejes de análisis, las dimensiones y las subdimensiones. También se cuenta con un diseño metodológico donde se explica el método de diseño, los participantes, las técnicas de instrumentos y los métodos de análisis de datos. Iniciamos con el capítulo 1, planteamiento del problema. Iniciamos con la historia del problema. Los valores sociales y familiares de los estudiantes se han convertido en una preocupación que requiere de gran atención. No existe ningún autor, ningún año específico que marque el inicio de esta preocupación. Sin embargo, a lo largo de varias décadas ha venido surgiendo gran preocupación acerca del tema, lo que ha hecho que el tema se estudie en diversos contextos. Jackson en 1986 plantea que los valores sociales no solo se adquieren a partir de lesiones formales, sino a partir de las interacciones sociales y dinámicas que los estudiantes viven dentro del aula y clase. Por su parte, Martínez y Freire en el 2020 consideran que el tema de los valores sociales es de gran interés, tanto en la investigación educativa como social. Lo que ha hecho que evolucione con el tiempo y que sea abordado desde múltiples perspectivas dentro de la historia de la educación. García y Freire en el 2021 consideran que los valores familiares y sociales son una preocupación que requiere bastante atención, ya que estos garantizan que los estudiantes adquieran valores sólidos que les permiten enfrentar desafíos éticos y sociales a lo largo de sus vidas. Actualmente, el problema relacionado con los valores familiares y sociales en los estudiantes abarca la necesidad de fortalecer una educación en valores. En este sentido, Fernández en el 2019 plantea que la formación en valores es fundamental para el desarrollo de una sociedad ética y saludable. La contextualización del problema a nivel internacional, de acuerdo con la UNESCO, la necesidad de la formación en valores se fundamenta por la creciente demanda de un proceso educativo completo. La UNICEF en el 2018, según los datos de la UNICEF, aproximadamente la mitad de estudiantes de todo el mundo son víctimas de violencia en su escuela. De allí, surge la necesidad de promover un entorno escolar donde se fomente el respeto, la tolerancia y la convivencia pacífica. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en el 2010, se destaca la importancia de abordar la convivencia como parte integral del proceso educativo. A nivel nacional, el Ministerio de Educación Nacional en 2019 enfatiza la necesidad de mejorar la calidad y pertinencia de la educación para lograr así un aprendizaje efectivo. En ese sentido, la creación de un currículo nacional podría ser la clave para que los estudiantes adquieran algunas competencias, valores y conocimientos esenciales. Según el Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes en 2018, se revela un bajo desempeño de los estudiantes, lo cual conlleva a analizar a profundidad los factores que inciden en ese bajo desempeño. Y conlleva a considerar no solo aspectos escolares, sino a tener en cuenta aspectos familiares y sociales. Samboní y Emiron en el 2020 destacan la falta de conocimiento del contexto por parte de los estudiantes, así como de la problemática de su comunidad. En ese sentido, se evidencia una carencia en la comprensión de las competencias fundamentales y se resalta la ausencia de valores cívicos. Por su parte, Cerón y Argote en el 2022 sostienen que el bajo nivel de valores como la paz, el respeto, el trabajo en equipo, influyen en el rendimiento escolar de los estudiantes. Tenemos las preguntas de la investigación. La pregunta general que tenemos son, ¿qué acciones debe contener una propuesta de trabajo colaborativo en el aula desde el rescate de experiencias de estudiantes, docentes y familiares para promover el fortalecimiento de valores éticos, cívicos, ciudadanos y convivencia escolar en los estudiantes de los grados 4º y 5º de primaria de la sede San Marcos de Acevedo? Tenemos unas preguntas específicas, cinco preguntas específicas, las cuales se busca respuesta a ellas a partir de cinco supuestos que se crean teniendo en cuenta las teorías que sustentan el proceso de investigación. En cuanto a la justificación, la conveniencia de esta investigación radica en la necesidad de abordar los desafíos a los que se enfrentan los estudiantes de la institución educativa San Marcos en cuanto a la sana convivencia y el desempeño escolar. De esta manera se proporciona una información valiosa que permite que se aborde esos desafíos y promover una sana convivencia. En cuanto a la subrelevancia social, se manifiesta en su enfoque, ya que permite el fortalecimiento de valores a través del trabajo operativo, colaborativo. En ese sentido, al abordar estos temas, la investigación tiene el potencial para impactar positivamente en la calidad de vida, tanto de los estudiantes como de sus familias y comunidad. Además, esta investigación tiene un gran impacto, ya que al disminuir la deserción escolar y mejorar el rendimiento académico, se contribuye a la creación de una sociedad más educada y productiva. En cuanto a la utilidad teórica, la investigación se encuentra en su potencial para ampliar nuestro conocimiento en cuanto a los valores sociales y su impacto en el desempeño escolar. En cuanto a la utilidad metodológica, pues metodológicamente la investigación proporciona un enfoque práctico para abordar desafíos de la sanidad. En cuanto a la utilidad metodológica, pues metodológicamente la investigación, la investigación, la investigación, la convivencia y el fortalecimiento de los valores. De esa manera, la estrategia basada en el trabajo colaborativo puede convertirse en un modelo útil para otras instituciones educativas que enfrentan desafíos similares. Pasamos al capítulo 2, marco teórico. Iniciamos con la teoría educativa. Las teorías educativas que soportan el presente trabajo investigativo son el constructivismo y el aprendizaje cooperativo. Dentro del constructivismo, Piaget en 1978 argumenta que el aprendizaje es un proceso activo, donde el individuo construye significado a partir de una nueva información y su relación con experiencias previas. En ese sentido, la asimilación implica la incorporación de una nueva información y la acomodación en la adaptación de esas nuevas estructuras o creación de nuevos esquemas. En cuanto al aprendizaje cooperativo, David Johnson, Roger Johnson y Oliver en 1991 se basan en la idea de que el aprendizaje es mucho más efectivo cuando los estudiantes colaboran en lugar de competir. En este enfoque, se promueve el trabajo en grupo y las interacciones positivas entre los estudiantes para mejorar tanto la comprensión como la retención de conocimientos y el desarrollo de habilidades sociales. Dentro del análisis conceptual tenemos la definición de valor. La definición de valor es polisémica y ha sido estudiada desde diversas disciplinas. Teniendo en cuenta la sociología, los valores son considerados como monteados por la historia y la cultura, son relativos y cambiantes a lo largo del tiempo. En ese sentido, Hillman 2021, citado por Pastor en el 2015, considera que los individuos construyen creencias basadas en valores que los cuales actúan como reglas aprendidas que influyen en el comportamiento. En cuanto a partir de la pedagogía, Flores y Gutiérrez en el 1990 define los valores como criterios que se fomentan en una cultura como vía para el desarrollo humano. En cuanto a los valores prosociales, FIALG en 1969 los define como factores que influyen en la dinámica familiar y el desempeño escolar. Mientras Pastor en el 2015, destaca la importancia de inculcar valores prosociales como la cooperación y la tolerancia. Tenemos el trabajo colaborativo. Jaramillo, Valencia y Quintiva Rubla en el 2021 parten de la idea de que todos los estudiantes deben trabajar juntos en tareas, proyectos o actividades donde se fomenta la colaboración, el aprendizaje colectivo y el desarrollo de habilidades sociales. En cuanto al aprendizaje colaborativo, Slavina en el 2014 esto se centra en el desarrollo de habilidades interpersonales y afectivas los cuales permiten fomentar la ayuda mutua. En cuanto al aprendizaje cooperativo, el aprendizaje cooperativo se divide en tres grupos de aprendizaje. Tenemos los grupos formales, grupos informales y los grupos de base. Los grupos formales operan durante un periodo prolongado de una hora hasta varias semanas. Según Camilo, en el 2020, los estudiantes deben trabajar en conjunto para alcanzar metas comunes asegurándose de que todos contribuyan al cumplimiento de la tarea de aprendizaje que se les ha asignado. Dentro de los grupos informales, Cerrano en el 2022 esto plantea que este tipo de grupos funcionan en un marco temporal más breve, desde unos pocos minutos hasta una hora. Y los grupos de base funcionan a largo plazo. Según David Johnson, Roger Johnson y Olwet, en 1991, este tipo de grupos promueven la construcción de relaciones sólidas y responsables y motivan el desarrollo cognitivo y social de todos los estudiantes. En el estado del arte tenemos algunos estudios que se han desarrollado en torno al tema de los valores sociales. Sin embargo, aquí se van a exponer solo cinco. En el documento se encuentra una gama más alta de estudios, tanto a nivel internacional como nacional. Fierro y Carvajal en el 2019 son investigadores mexicanos los cuales examinan los enfoques teóricos claves sobre la convivencia, llegando a proporcionar datos valiosos que destacan estrategias didácticas, trabajo colaborativo y convivencia escolar como temas centrales para abordar en estudios futuros. En el estudio ecuatoriano de estrategias didácticas para mejorar el trabajo colaborativo de García, Prieto y Rojas en el 2020 se implementan estrategias didácticas para el mejoramiento de la colaboración entre estudiantes. Este estudio contribuye con modelos de estrategias didácticas desde perspectivas tecnológicas y tradicionales. En el estudio peruano Gestión del Clima Institucional en Trabajo Colaborativo de Palomino Muñoz 2018 se destaca la importancia de ejecutar estrategias para mejorar la resolución de problemas matemáticos y convivencia escolar. A partir de este estudio se evidencia que la convivencia escolar se beneficia del acompañamiento docente y estrategia educativa. En el contexto colombiano, Lara en el 2019 llevó a cabo un estudio titulado Trabajo Colaborativo, una estrategia para estimular ambientes escolares pacíficos en primaria. En este estudio se utilizó un trabajo colaborativo como estrategia pedagógica, lo cual llevó a dar resultados en la mejora de las relaciones interpersonales de los estudiantes y el trabajo conjunto hacia objetivos comunes. Por último, en un estudio realizado por Pozo en el 2015 exploraron la lúdica como estrategia pedagógica para fortalecer la convivencia escolar. En este estudio se resalta la importancia de la lúdica y el juego como estrategia para fortalecer la convivencia, llevando así a demostrar que la lúdica contribuye al fortalecimiento de las relaciones interpersonales y una convivencia pacífica entre los estudiantes. Para concluir, es relevante contextualizar el problema de investigación y establecer conexiones significativas entre los diversos aspectos abordados para proporcionar una visión clara de lo que se ha investigado y rige desde la legislación colombiana en relación con el tema de valores familiares y sociales y el contexto educativo que influye en la baja convivencia escolar de los estudiantes. Además, resalta la importancia fundamental de las fuentes teóricas en la investigación puesto que la revisión exhaustiva de las teorías del contraste y el trabajo colaborativo proporciona una sólida base de conocimiento que subraya la relevancia y eficacia de estos enfoques en el ámbito educativo y de investigación, lo que fomenta una comprensión más profunda de cómo estos enfoques pueden contribuir de manera significativa a la mejora de la educación y la promoción de una convivencia escolar más efectiva. Finalmente, tenemos la referencia. Muchas gracias.